Hola a todos, soy Paco y hoy vamos a hacer un vídeo sobre una de las cuestiones más buscadas en el mundo de Amazon. Vamos a hablar de cuánto dinero necesito para empezar un negocio de Amazon y en concreto de marca privada. Vamos a ver ejemplos de cómo empezar a vender en Amazon Estados Unidos y también en Europa cómodamente. Y finalmente vamos a ver cuál sería el mínimo minimorum para poder empezar a vender en esta plataforma. Esta es la segunda versión que hago de este vídeo y por supuesto quiero que sepáis que no sólo está muy pero que muy mejorada sino que también está actualizada a los tiempos de hoy. Así que espero que os guste el vídeo. Bien, en este vídeo vamos a ver cuánto dinero necesitamos para vender en Amazon. Quiero que sepáis que los números y los conceptos que vamos a ver a continuación son simplemente estimaciones y son estimaciones porque cada persona tiene circunstancias diferentes. Es decir, viven en diferentes países, comienzan a vender en diferentes marketplaces, hacen el sourcing de productos en lugares diferentes y en definitiva el plan de un vendedor siempre, siempre difiere de otros aunque sean similares. Y esto es, bueno, pues por supuesto inevitable. Para empezar vamos a ver o vamos a analizar el caso de cuánto dinero necesitaríamos para vender en los Estados Unidos y después vamos a ver cuánto necesitaríamos para vender en España o en Europa en general. ¿Ok? Entonces para que veáis esto os he creado una hoja de Excel y ya sabéis que me gusta mucho utilizar este software porque se ven las cosas muy muy claras y se calcula todo automáticamente en caso de que queramos hacer algún cambio. Y como veis aquí os he hecho una tablita. Aquí en esta columna os estoy poniendo los conceptos de aquí a aquí os he puesto los conceptos generales. Después os he puesto la creación de empresa, cuánto nos costaría. Más adelante hablo del lanzamiento y la promoción y después, bueno, pues hablamos de otras cosas que normalmente no se consideran, pero que las podéis tener en cuenta en este caso. Vais a ver que no es un cálculo de costes fijos con campos que obligatoriamente haya que utilizar porque cada uno tiene, como habíamos dicho, circunstancias diferentes y no hay un cálculo que sea perfecto, perfecto, que se adapte a todo el mundo. Entonces lo que he hecho es crear un menú a la carta que podéis ir rellenando según las necesidades que tengáis y luego vais a poder calcular al final de todo con esta tabla cuánto dinero os costaría a vosotros empezar a vender en Amazon, tanto en Estados Unidos como en Europa. Bien, entonces, aquí en esta columna ya sabéis, os he puesto los conceptos. Aquí donde pone no, cero, sí, uno, es la celda donde básicamente tenéis que meter un uno o un cero. Si escogéis un uno es que lo vais a necesitar y si escogéis un cero es que no lo vais a necesitar o simplemente no interesa de momento, ¿ok? Entonces vais a ir viendo todos los conceptos y a medida que os interese o los necesitéis vais a introducir un uno y si no lo necesitáis vais a poner un cero y entonces no se calculará aquí en esta columna y al final no se sumará aquí en esta celda. Luego vamos a hacer un ejemplo que va a ser práctico, así que no os preocupéis si es que no lo entendéis todavía porque es muy pero que muy sencillo. En esta columna vamos a poner los costes, el coste de cada una de las opciones o de los conceptos que estamos comentando. Aquí posteriormente el número de unidades que bueno realmente no aplica a todos los conceptos sino simplemente es necesario para las muestras y el producto y ahora lo vamos a ver también. Después más adelante en esta columna vamos a añadir el coste de cada unidad y aquí el total de cada uno de los conceptos y abajo del todo vamos a añadir la suma. Entonces vamos a empezar con el primer concepto que es la venta como persona física. Hay mucha gente que al principio no quiere crear una empresa porque esto obviamente tiene unos costes y no se quieren arriesgar ya que no saben si el negocio de Amazon va a tener éxito o no. Entonces empiezan a vender como personas físicas y aquí naturalmente os he puesto que el coste sería cero. Después tenemos que decidir si queremos una cuenta individual o una cuenta profesional, una cuenta pro. Si nos lo vamos a tomar realmente en serio desde el principio ya sabemos que tenemos que escoger una cuenta pro porque hay muchísimas más ventajas y nos va a hacer la vida mucho más fácil. Si veis aquí la cuota de suscripción mensual cuando tienes una cuenta profesional es de 39.99 y si tienes una cuenta individual entonces te van a cobrar 0.99 por cada venta que tengas de ese producto. Entonces aquí ya os dais cuenta de que si vais a vender más de 40 unidades ya te merece la pena tener una cuota de suscripción mensual de 39.99 que es la cuenta profesional. Resumiendo, si estáis pensando en vender en Amazon de forma seria os recomendaría que empezarais con la cuenta profesional desde el principio porque la individual simplemente está enfocada a si tienes alguna cosa que te sobra en casa y básicamente te la quieres quitar de en medio. Bien, después tenemos varios softwares que son Jungle Scout, Helium 10 o Shopkeeper. Aquí tenéis Jungle Scout Suite, Helium 10 con todas sus funciones básicas y aquí tenéis el panel de Shopkeeper. Estos son softwares o herramientas que la gran mayoría de vosotros ya conoceréis y muchos los estáis utilizando por los beneficios que nos proporcionan en el día a día de nuestro negocio de Amazon. Simplemente deciros que no es necesario en absoluto comprarlos desde el principio pero también hay que decir por supuesto que ayudan muchísimo en un montón de cosas. En la búsqueda de productos, en encontrar palabras clave, en crear nuestros listings, en llevar una contabilidad más exacta de nuestro margen y nuestro beneficio y muchísimas cosas más que podría nombrar pero ahora no es el momento. En definitiva, lo único que tenéis que tener en cuenta es que aunque tengan un coste, la inversión muchas veces, o sea la mayoría de las veces, merece la pena porque nos van a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, simplemente decir que podéis acceder a estas herramientas a precios muy económicos cuando estáis empezando o a precios mucho más agresivos a medida que vais creciendo el negocio. Por ejemplo, podéis acceder a Shopkeeper por 20 dólares al mes al principio, que es una cantidad totalmente irrisoria, o podéis llegar a pagar incluso 397 dólares al mes por la versión élite de Helium 10 cuando, por supuesto, ya tengas un negocio más grande que haya despegado o se haya disparado. Bien, ahora vamos a ver la información de precios de estas herramientas o de estos softwares. Vamos a empezar con Jungle Scout. Lo que estáis viendo ahora mismo son los precios especiales que tengo negociados para mis alumnos y mis seguidores y, como veis, podéis contratar todas las herramientas que hay dentro del Jungle Scout Suite, que es lo que necesitáis, por 59 dólares durante un mes, por 149 dólares por tres meses y por 399 dólares por 12 meses. Y el porcentaje de ahorro va desde un 10% hasta un 30% sobre los precios normales que vais a encontrar directamente en la página web de Jungle Scout. Para los que estéis interesados en aprovechar estos descuentos, debajo del vídeo, por supuesto, vais a tener un enlace que va directamente a esta página. Y tener en cuenta que puede ser que en el futuro el formato y los precios de las ofertas que estáis viendo ahora mismo cambie ligeramente, pero recordar siempre que en este enlace vais a encontrar precios siempre, siempre mucho más asequibles que en la página de precios normal de Jungle Scout. Para que veáis cómo funciona, he buscado aquí báscula de cocina o kitchen scale y cliqueando en la extensión que está aquí arriba, le dais aquí y vais a poder ver un montón de información sobre todos los productos que aparecen en la primera página, en la segunda página o en la página que estéis analizando. Os pone el nombre del producto aquí, podéis ver la fotografía, la marca, el precio, las ventas mensuales, las ventas diarias, el dinero o las ventas que se están generando a través de este producto mensualmente, la fecha de creación, el número de reseñas, el rating medio que tienen esas reseñas, esos reviews, las comisiones o fees de Amazon, el rank, la calidad del listing que estima Jungle Scout, que va desde 10 hasta 1, si lo está vendiendo Amazon o si es FBA o FBM, la cantidad de vendedores que hay en esos listings, la categoría, las medidas del producto y el peso y también te da la posibilidad de bajarte toda esta información en una hoja de Excel y a golpe de clic también puedes encontrar proveedores para ese producto, ver las palabras clave para las que ese producto está posicionado y añadir los productos directamente al Product Tracker que ahora vamos a ver cómo funciona. Para que os hagáis una idea de cómo funciona os he puesto este ejemplo de un producto que estoy trackeando, que estoy haciendo seguimiento y básicamente lo que hace es medir a diario la evolución de las unidades vendidas, del posicionamiento, de las unidades de inventario que son las unidades que tenemos en stock disponibles y del precio de la Buybox. Con esta herramienta puedes ir haciendo seguimiento de un montón de productos que te puedan interesar y te va mostrando la información con gráficos en colores, es decir, por ejemplo, las ventas te las va mostrando en azul, el rank que tiene el producto dentro de su categoría te lo muestra en naranja y luego los niveles de inventario en verde y por supuesto el precio de la Buybox en negro. Entonces, bueno, esta información es muy pero que muy importante porque puedes ir haciendo tracking de lo que está ocurriendo con este producto en los últimos meses y tomar decisiones en base a información real e información fidedigna. Bien, seguimos adelante y ahora vamos a ver Helium Tank, que es otro software 4x4 todoterreno como Jungle Scout y que podemos observar que tiene cuatro planes. El primero, Starter con 37 dólares, Platinum 97 dólares al mes, Diamond 197 y Elite 397. Si cambiamos la opción a pago anual, como es normal, nos van a bonificar con un descuento en el precio. Ahora bien, si utilizáis los descuentos que tengo negociados con ellos para mi comunidad y que os pongo debajo del vídeo, os vais a poder aprovechar de descuentos que van desde el 10% hasta un 50%. Y para que veáis cómo funciona, he buscado la misma báscula de cocina y he realizado el mismo proceso que hicimos anteriormente con Jungle Scout. Cliqueo en la extensión que está aquí arriba, le dais aquí a X-Ray y vais a poder ver un montón de información muy muy parecida a la de Jungle Scout. El nombre del producto, la marca, el precio, las ventas mensuales, las ventas diarias, la facturación mensual y todo tipo de detalles. Como veis, es muy parecido y también te da la posibilidad de descargar toda esta información en hojas de Excel a golpe de clic desde aquí. Y también nos ofrece información muy pero que muy interesante, como por ejemplo el volumen del término de búsqueda, que en este caso es Kitchen Scale, la suma total de la facturación en la hoja de resultados, la media de facturación contando los que más facturan y los que no facturan nada, excluyendo siempre patrocinados, el precio medio y demás. Otra función interesante de esta extensión es que podemos marcar los listados más atractivos para nosotros y una vez los tenemos seleccionados cliquear aquí, donde dice Run Keyword Search. Esta herramienta que se llama Cerebro es personal para mí una de las más útiles de Hilling Temp porque te da información valiosísima sobre tus competidores. En estos recuadros podremos ver información como por ejemplo los términos de búsqueda en los que estos listados están posicionados, una lista de productos comprados habitualmente con los listados que hemos filtrado y palabras clave por las cuales se encuentran frecuentemente. Y un poco más abajo tendremos una sección con campos que podemos filtrar y en los resultados vamos a poder ver las siguientes columnas. En primer lugar el término de búsqueda en cuestión, después la facilidad entre comillas de posicionamiento que le otorga el software de Hilling Temp, el volumen de búsquedas mensuales que tiene ese término de búsqueda, la tendencia en el último mes, la cantidad de listings o productos que están pagando por aparecer sponsorizados en ese término de búsqueda, cuántos listings intentan posicionarse en ese término de búsqueda y de las columnas más importantes de todas el número de ventas acumuladas que deberíamos tener durante 8 días para posicionar nuestro producto en los primeros puestos de resultados para el término de búsqueda en cuestión. Y ya finalmente la concordancia en la búsqueda, si aparecemos de forma orgánica o esponsorizada. Como veis hay más columnas con información pero estas son las más importantes. Bien y ahora vamos a hablar del que para mí es el software más importante de mi negocio de Amazon FBA que se llama Shopkeeper. Shopkeeper es muy sencillo pero para mí es el más importante porque es el que revisa constantemente que mis márgenes de beneficio estén donde tienen que estar y cuando no están puedo analizar exactamente la razón y tomar medidas. Esta herramienta se integra con nuestras cuentas de vendedor en Seller Central y simplemente tenemos que completar los campos que nos requieren como por ejemplo el país en el que estamos vendiendo, el IVA si es que corresponde, el precio unitario, el coste de inspección, el precio de envío, etcétera, etcétera. Y el software calcula tus beneficios diarios por producto descontando automáticamente todos los costes y comisiones que te va cobrando Amazon y que si lo tuviéramos que hacer nosotros personalmente sería absolutamente imposible. Estos costes incluyen por ejemplo los gastos de almacenamiento, los costes de las campañas de anuncios o PPC, las promociones, los reembolsos por daños y pérdidas, las tarifas de referencia y las comisiones de logística, etcétera, etcétera. Os podéis imaginar si tuviéramos que hacer nosotros personalmente producto por producto y día por día todos estos cálculos. Sería absolutamente imposible. Por supuesto debajo del vídeo os dejo un enlace para los alumnos de mi formación que incluye seis meses gratis y para los seguidores de mi comunidad que incluye un mes gratis. Y como digo, siempre digo, estas condiciones pueden cambiar en el futuro, todos estos descuentos y todas estas promociones, sin previo aviso porque estas herramientas siempre están ajustando sus planes y bueno pues añadiendo diferentes y por supuesto a medida que pasa el tiempo se van ajustando. Entonces no quiero entrar en más detalles de cómo funcionan estos softwares porque realmente es un tema para un vídeo completamente diferente, pero sí que quería mencionarlo para daros una idea de lo que pueden hacer por nosotros y que sepáis que no tenéis que comprarlos inmediatamente cuando empezáis a vender en Amazon, ni mucho menos, pero sí que os van a ahorrar muchísimo tiempo y mucho dinero a la larga. Bien, seguimos adelante y ahora ya vamos a hablar sobre el producto. Os he puesto aquí muestras de vuestro producto que inevitablemente vais a necesitar pedir sobre todo a los proveedores chinos porque no vais a saber a priori si vuestro producto es de calidad o no. Así que os recomiendo que siempre, siempre pidáis una muestra, ya sean proveedores chinos o proveedores locales como pueden ser en España o en Estados Unidos. A veces os lo mandan gratis, pero en la mayoría de los casos os van a hacer pagar por ellas y es perfectamente normal. Entonces os he puesto aquí un mínimo de 50 dólares entre la muestra y el envío y es más o menos lo que tenéis que tener en cuenta, aunque bueno, pues a lo mejor puede ser 100 o 150 lo que corresponda en el momento. Y bueno, os he puesto aquí una unidad a un coste de 50 dólares. Bien, y ahora os he puesto aquí el producto más el envío a vuestro país, más los impuestos de importación, ya sea desde China, desde la India, desde Vietnam, desde el país que sea. Y os he puesto aquí un coste aproximado de 1.000 dólares. Es decir, que serían 200 unidades para empezar, suponiendo que el coste fuera 5 dólares la unidad. Esto, por supuesto, para cada caso va a variar. Si estamos hablando de productos baratos que son de 1 a 5 dólares, bueno, pues si pedís 200 unidades ya sabéis que vais a pagar de 1.000 dólares para abajo. Si tenéis productos más grandes y más costosos, bueno, pues aquí lo único que tenéis que hacer es cambiar el precio. Si son 10, 10. Si son 20, 20. Y así sucesivamente. Y añadir siempre en esta celda el número de unidades que vayáis a pedir de vuestro primer envío, ¿ok? Esto lo calcula automáticamente la tabla, como veis aquí en la fórmula, y luego vamos a hacer un ejemplo así que no os preocupéis. Vamos a pasar ahora al control de calidad, que es básicamente una inspección que os puede costar entre 100 y 500 dólares. Si es una inspección completa de todas las unidades, que pueden ser 2.000 o 3.000 unidades, os puede costar aproximadamente unos 500 dólares o quizás más dependiendo del producto. Pero si vais a pedir 200 unidades, como os he puesto aquí en el ejemplo, os puede costar entre 100 y 150 dólares. Me gustaría que os acostumbrarais siempre a hacer una inspección de todos vuestros productos. Incluso si llevas trabajando un montón de tiempo con tu proveedor, siempre, siempre os debéis acostumbrar a hacer una inspección porque nunca sabes qué ha podido ocurrir con ese envío o con esa fabricación específica que os acaba de hacer vuestro proveedor. Tener en cuenta que una vez que ya está el producto dentro de los almacenes de Amazon y se está vendiendo, no se pueden cometer errores porque un lote defectuoso os puede echar el negocio abajo. Y esto es mucho más común de lo que puede aparecer a priori. Así que siempre recomiendo el tema de la inspección, sobre todo al principio y luego ya a medida que vas trabajando con el proveedor, te puedes relajar un poquito si quieres. Entonces os he puesto aquí 100 dólares o podéis poner 150. Después os he puesto aquí lo que cuestan los códigos EAN o UPC, que son códigos GTIN. Antiguamente eran los códigos UPC para Estados Unidos y EAN para Europa, pero en la actualidad ambos sirven para cualquier mercado y crear tus productos dentro de Amazon. Entonces los puedes comprar en GS1, que es la única página autorizada para emitir este tipo de códigos, pero ojo, hay que diferenciar entre los mercados porque los códigos varían de precio dependiendo de dónde los compres. Si los compras en la página oficial de Estados Unidos, se compran por cantidad. Como vemos, si queremos 10 códigos UPC, vamos a tener que pagar primero una cuota de inscripción de 250 dólares y después una cuota anual de 50 dólares. Y esta cuota la deberemos abonar cada año para que los códigos sigan teniendo validez. Si en lugar de 10 códigos quisiéramos, por ejemplo, 100 códigos, los precios van a ser más económicos, por supuesto, por unidad y en este caso serían primero 750 dólares de pago inicial y segundo 150 dólares de pago anual. En cambio, si los quieres comprar en España, en la página oficial de GS1 no van a ser pagos por unidad, sino que vas a disponer de todos los códigos que quieras, todos los códigos que necesites y las cantidades abonar van a depender de tu facturación contable en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, lo más económico sería 100 euros de cuota de inscripción y 193 euros de cuota anual. Estos importes, quiero que tengáis en cuenta que son para alguien que está empezando y todavía no ha generado cantidades importantes, pero si vuestro volumen de negocio es alto, lo más seguro es que estas cantidades, bueno, pues sean más altas y varíen. Independientemente de dónde queráis vender, mi recomendación personal es que si vais a utilizar códigos GS1 es que intentéis comprarlos en Estados Unidos si es que la web os lo permite basado en la ubicación en la que estéis. Si estáis en Estados Unidos seguro que os lo permite, pero quizás si estáis fuera no lo permita. La razón de esto, la razón por la cual estoy diciendo esto, es que precisamente es más barato en Estados Unidos si al final un EAN es un EAN y un UPC es un UPC y al final valen para vender en cualquier marketplace de Amazon, y os lo digo de buena tinta porque lo he utilizado indistintamente en diferentes continentes. Antiguamente, también tengo que decir que existían algunas páginas que vendían códigos EAN y UPC mucho más baratos que la página oficial de GS1, pero llegó un momento en el que Amazon, bueno, pues decidió acabar con estos procedimientos, con esta técnica y obviamente, bueno, pues ahora no queremos correr ningún riesgo y os recomiendo que si vais a utilizar códigos, los utilicéis oficiales de la página GS1. Bien, si no queréis comprar los códigos oficiales en la página GS1 para no gastaros ese dinero, tengo muy buenas noticias. Podéis pedir lo que se llama una exención de códigos de barras o una exención de GTIN, que significa que no necesitaréis comprar códigos EAN o UPC para crear vuestros productos dentro de Amazon y el campo donde normalmente se pondría ese código va a quedar vacío y os vais a ahorrar ese dinero. Para hacer esto, simplemente tendréis que solicitar la exención a través de vuestra cuenta de vendedor en Seller Central y este trámite puede estar listo muy rápidamente, en cuestión de horas o quizás en un par de días. Este paso tiene unos requisitos muy sencillos de cumplir, en los que no vamos a entrar en estos momentos, pero solamente tenéis que tener en cuenta que lo principal, lo más importante, es tener imágenes de vuestro producto para precisamente poder demostrar que existe o quizás está en proceso de creación, pero que realmente existe. Bien, seguimos adelante y aquí os pongo cuánto nos costaría aproximadamente hacer un logo y crear un packaging para nuestro producto dentro de Fiverr. La mayoría de vosotros ya conocéis Fiverr.com, que es una página web donde puedes contratar servicios muy baratos, precisamente para tu negocio de Amazon, y ahora le vamos a echar un vistazo. Esto yo estimo que nos puede costar aproximadamente unos 100 dólares, como mucho. Después, hacer unas fotografías, contratar un fotógrafo o hacer un diseño por ordenador de tres dimensiones, lo que le llaman un render, os puede costar también como mucho, como mucho, unos 100 dólares, ¿ok? Y aquí estoy tirando al alza, así que lo podéis poner un poquito más barato si es que queréis. Y como veis, como veis aquí, dentro de Fiverr hay un montón de gente, un montón de personas que ofrecen sus servicios para hacer tareas dentro de Amazon, ya sea logos, ya sean diseños de página web o cualquier cosa que se os ocurra. Fotografías, renders, creaciones de listings, traducciones, etcétera, etcétera. Y os pueden hacer incluso SEO para vuestros listings o vuestros productos dentro de Amazon. Después, para que veáis más ejemplos, podemos poner aquí en la barra de búsqueda que queremos un diseño de un logo. Escribimos logo design y os va a salir un montón de gente. Un montón de ofertas con todo tipo de precios y esto está muy, pero que muy bien para empezar rápidamente. También, por ejemplo, si ponemos 3D renders, vais a ver que os dan muchísimas opciones y que son impresionantes. Son diseños hechos por ordenador de productos que muchas veces prácticamente no hay manera de ver si realmente es una foto o un render. El que tiene ojo crítico, por supuesto, lo va a saber. Al final sabe que es un diseño por ordenador, pero bueno, en general hay productos que se prestan muy bien para hacer este tipo de diseños porque realmente en fotografía no quedarían tan tan bien y la verdad es que son estupendos para el precio que cobran. Bien, ahora vamos a hablar aquí del registro de marca, asumiendo que vamos a hacer marca privada. Y si vais directamente al USPTO y cogéis una clase o una categoría, os va a costar 225 dólares. Y esto es, por supuesto, si lo hacéis vosotros mismos, si hacéis esta labor de presentación, este trámite vosotros mismos. Si queréis que lo haga un abogado y eliminar, digamos, esta tarea de vuestra mente, bueno, pues simplemente podéis ir a cualquier página web de internet que hagan este tipo de labores, como por ejemplo LegalZoom, y os va a costar aproximadamente unos 249 dólares para que os hagan esta tarea. Entonces, como veis aquí, si vamos a la página USPTO.gov, la opción 1 cuesta 225 dólares para un solo tipo de clase o un solo tipo de categoría. Y recordad que justo debajo del vídeo os voy a poner todos los enlaces de estas páginas que os estoy comentando. Y después, aunque no es necesaria para Amazon, os he puesto aquí página web propia, en caso de que queráis dar un empaque más serio y más profesional de vuestra marca. No es necesario hacer una página web súper sofisticada, simplemente podéis hacer una página muy sencillita donde al menos tengáis vuestros productos y sea una carta de presentación de cara al exterior. Y cuando pongo o cuando digo 50 dólares me refiero básicamente a lo que es el hosting y comprar el dominio. Porque, bueno, pues hacer una página web tú solito hoy en día es muy pero que muy sencillo y prácticamente no requiere de conocimiento. Hay miles de vídeos en YouTube que podéis ver para crear vuestra propia página web. Además, si lo hacéis a través de Shopify, por ejemplo, que, bueno, pues cuesta muy poquito, tiene unas plantillas muy intuitivas y muy fáciles de completar, aunque no tengas absolutamente ni idea de informática. Los planes que tienen comienzan desde 29 dólares al mes y simplemente vas a necesitar un dominio. Y, por supuesto, tiene infinidad de plugins para hacerte la vida, bueno, pues muy fácil y muy sencilla. Os dejo aquí, justo debajo del vídeo también el enlace. Bien, y aquí vamos a hablar sobre la creación de empresa. Muchos de vosotros decidís empezar a vender en Amazon como persona física y está bien porque te permite iniciar sin muchos gastos. Pero otros muchos eligen crear una empresa desde el principio para vender en Amazon por infinidad de razones de peso. Todos los países del continente americano y España están aceptados para vender tanto en el marketplace de Norteamérica como en el marketplace europeo, en todos los países europeos. Y, por supuesto, quiero que sepáis que cualquier empresa de estos países puede registrarse para vender en Amazon. Sin embargo, aquí lo que tengo que decir es que el vehículo por excelencia hoy en día elegido por muchísimos vendedores de Amazon es la LLC. Ahora mismo no es el momento de hablar de forma extensa sobre las bondades de las LLCs, porque son muchas, pero simplemente voy a nombrar algunas. ¿Ok? Primero, ofrecen protección de nuestro patrimonio personal en caso de tener algún litigio, algún problema por la venta de nuestros productos en Amazon. Un problema con un cliente. Segundo, te dan acceso a todos y cada uno de los marketplaces de Amazon. Si el día de mañana empiezan a vender en países en Sudamérica o en otros países de Oriente Medio o en Asia, bueno, pues vamos a tener siempre la posibilidad de vender en esos marketplaces. Tercero, tienen una tremenda, tremenda flexibilidad y eficiencia desde el punto de vista fiscal, que me estoy refiriendo a los impuestos. Y, cuarto, la mayoría de la gente o a la mayoría de la gente le da muchísima seguridad tener una empresa en los Estados Unidos y no en su país de residencia, porque simplemente, pues no se fían de lo que pueda llegar a pasar. Estás construyendo un negocio en Amazon sólido durante un montón de años y, bueno, pues hay países que realmente se han ganado una reputación un poquito regular. Así que a la gente le da mucha, mucha tranquilidad. Bien, resumiendo, hay mucha gente que dice que crear una LLC en los Estados Unidos es difícil, que es muy complicado, que para abrir una cuenta de banco tienes que coger un avión y presentarte allí, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto no es cierto. Os puedo decir que se puede crear una LLC en los Estados Unidos sin ningún problema, sentado desde el sofá de tu casa y también abrir una cuenta bancaria que te permita perfectamente vender tanto en Amazon Norteamérica como en Amazon Europa. Si queréis aprender más sobre este tema, ya sabéis que tengo una formación dedicada exclusivamente al concepto de cómo crear y gestionar una LLC en los Estados Unidos para tus negocios online, tú mismo y de la forma más segura y barata que existe hoy en día. Le podéis echar un vistazo si es que os interesa. Entonces, aquí os pongo las tres opciones principales para crear LLCs anónimas en Estados Unidos y son Nuevo México, Wyoming y Delaware, siendo Delaware la más conocida, por supuesto. Y por cierto, cuando digo LLCs anónimas no me estoy refiriendo a que sea un paraíso fiscal, ¿ok? Eso quiero que quede claro, no es un paraíso fiscal, lo que me refiero es que es anónima, es decir, que el nombre de los miembros o de los dueños no es público. Entonces, Delaware, como os comentaba, es la más famosa, pero vais a ver que por otro lado es la más costosa y tiene unos costes bastante importantes. Aquí no quiero entrar demasiado en detalle, pero sí os diré que para mí la mejor opción y la más barata es Nuevo México, después viene Wyoming y después viene Delaware. Nuevo México es la mejor opción en términos de coste y la creación nos va a costar aproximadamente 50 dólares en inkfile.com. Después tenéis ahí, como estáis viendo en el comentario, el annual report o el reporte anual que cuesta cero, ya vais a ver que en otros estados cuesta más dinero y después tenéis el agente de registro o agente registrador que cuesta 119 dólares al año. Básicamente, a partir de la creación de la empresa os va a costar simplemente 119 dólares al año. Este es el coste de mantenimiento. Después, si vais a Wyoming, nos va a costar la creación 102 dólares y luego el annual report o el reporte anual os va a costar 52 dólares y el agente de registro 119 dólares de mantenimiento anual. Y luego pasamos directamente al más caro de todos, que es Delaware, que cuesta 110 dólares la creación, pero luego tienes que pagar una cantidad importante de 300 dólares al año por el franchise tax y también tenéis que pagar el agente de registro todos los años 119 dólares. La mejor opción donde no tenéis que pagar reporte anual ni franchise tax es Nuevo México y, como ya os digo, lo podéis hacer perfectamente en Incfile.com, que es bastante más barato que muchas otras páginas que yo solía utilizar, como por ejemplo Incorporate.com. Después, para la creación de la LLC necesitamos un número de EIN, que es básicamente un número de identificación fiscal y para obtenerlo tenemos dos opciones. La primera es a través de Incfile.com por 70 dólares y te lo hacen ellos automáticamente, te desentiendes. Y la segunda opción lo puedes hacer tú muy fácilmente, rellenando un formulario y mandándolo por fax al IRS, que es la hacienda o el fisco estadounidense. Como veis aquí, vamos a Incfile.com, entramos en este menú, le damos a LLC y aquí escogemos el estado que queramos. Delaware, ya hemos dicho que es el más caro. Después viene Wyoming y después tenemos la opción de Nuevo México, que la empresa también es anónima y es el procedimiento más barato. Nos deslizamos hacia abajo en la pantalla y como veis aquí nos cobran 50 dólares por la creación. Estos 50 dólares son el State Fee, es decir, la comisión que cobra el estado de Nuevo México por recibir una nueva solicitud de creación de empresa. Y después te dice aquí que en Nuevo México no necesitamos hacer reportes anuales, con lo cual nos vamos a ahorrar un montón de dinero todos los años. Luego te da una serie de opciones que no son para nada necesarias, pero como veis aquí, si le damos, vemos que podemos obtener por 70 dólares el número de EIN, como hemos comentado anteriormente. Bien, luego hay que tener en cuenta la dirección física de vuestra empresa, porque todas las empresas americanas LLC tienen que tener una dirección física y no hay que confundirla con la dirección de vuestro agente residente que es INC-File. Esta es la dirección que tienes que tener tú para tu empresa en caso de que alguien te tenga que mandar algún tipo de correo y esto por ley es necesario. Entonces, la forma más sencilla de conseguir este tipo de servicio es con páginas web que ofrecen estas direcciones. Páginas como por ejemplo Physical Address o iPostal, pero hay muchísimas más. Vamos por ejemplo a iPostal, que como vamos a ver en su página web, tienen direcciones disponibles prácticamente en todos los estados. Entonces, vamos a hacer una simulación como si realmente quisiéramos obtener una dirección en Nuevo México, que sería donde yo haría la empresa, la LLC. Y como vemos, le damos aquí en el botón de ver planes, nos lleva a un casillero en el que tenemos que seleccionar el estado en el que queremos nuestra dirección postal, abrimos el desplegable y como veis, hay muchísimos muchísimos estados. Yo creo que están todos. Entonces, vamos a Nuevo México, seleccionamos Nuevo México y ahora nos pide elegir la ciudad. Y como veis, aquí tenemos ahora mismo disponibles estas ciudades. Alamogordo, Alburquerque y Farmington. Entonces, seleccionamos la que más nos guste, por ejemplo, Alburquerque y como vemos, nos da varias opciones a escoger. Podemos escoger, una dirección sencilla, por 9.99 dólares al mes. Bien, después pasamos al lanzamiento y a la promoción. Y vemos aquí software de posicionamiento y obtención de reseñas, que por supuesto es opcional. Y antes de seguir, quiero explicar para qué sirve o cómo funciona un software de este tipo. Entonces, como muchos sabéis, Amazon utiliza un algoritmo interno que se llama A9 para decidir qué productos tienen una mejor posición en la página de resultados y, por lo tanto, mayor visibilidad. Como os podéis imaginar, a mayor visibilidad, cuanto más te vean los clientes, mayores las ventas y, a mayores las ventas, mejor posicionamiento orgánico y más reseñas. Esto es una cadena, una cadena de hitos o una rueda que, mientras seas capaz de mantenerla funcionando, mejor va a ir tu negocio y más vas a crecer. Como es natural, en un mercado abierto y competitivo, el posicionamiento no se consigue así por las buenas fácilmente y nos toca darle un empujón a nuestros productos con estrategias alternativas de marketing. Y aquí es donde entran en juego herramientas como, por ejemplo, Vire Launch o Vipon, pero hay muchísimas más. Con cualquiera de ellas vais a poder ofrecer a sus usuarios, que son bases de datos enormes de clientes, cupones de descuento que van desde un 20% hasta un 100% y esto, naturalmente, lo que hace es que tus productos sean muy atractivos, se vendan muy rápidamente, mejorando tu posicionamiento con respecto a ciertas palabras clave e incluso con el tiempo obteniendo reseñas. Y dos cositas que quiero que tengáis en cuenta con respecto a esto. La primera es que el posicionamiento que se obtiene con los descuentos no es igual de sólido que el que se obtiene con ventas orgánicas vendiendo a precio normal. ¿Ok? Pero bueno, aún así tiene su efecto. Y la segunda es que los clientes no están nunca obligados a dejar reseñas. Así que obtendrás alguna reseña, alguna review, pero no todas. Si escogéis Vire Launch, os costará aproximadamente unos 200 dólares por lanzamiento y si escogéis Vipon, os va a costar, bueno, pues un poquito más barato, alrededor de unos 100 dólares al mes. Tener en cuenta que estos precios siempre, siempre pueden cambiar. Bien, también quiero comentar que en mi opinión, hoy en día, lo ideal es hacer una campaña de MoneyChat, que consiste básicamente en utilizar chatbots, lo que le llaman chatbots, para obtener velocidad de ventas y posicionar productos rapidísimamente. Yo personalmente utilizo esta estrategia en todos mis lanzamientos y os puedo decir que he visto posicionar productos en menos de una semana en la posición top 3 para una palabra tremendamente, tremendamente competitiva. Es súper potente porque simula compras orgánicas y no compras a través de cupones de descuento. Entonces, para mí, se ha convertido en una herramienta totalmente indispensable porque es más económico que páginas de descuento y la efectividad es muchísimo mayor. Entonces, el coste de MoneyChat sería aproximadamente 10 dólares al mes y el coste de hacer una campaña de anuncios en Facebook aproximadamente nos puede costar unos 20 dólares por posicionamiento o por lanzamiento. En total, unos 30 dólares. Esto sería por país. Aunque pueda parecer complicado todo esto de MoneyChat, Facebook y chatbots, diseñar una campaña de publicidad con Facebook y con MoneyChat es muy sencillo. Así que para este ejemplo vamos a poner que utilizaríamos en este caso este software, ¿ok? Para los que no sepáis, os comento que tengo una formación dedicada exclusivamente a lanzamientos con chatbots, con MoneyChat y con Facebook y abajo también os pondré el enlace para los que estéis interesados. Bien, antes de pasar al siguiente punto, decir que hemos hablado hasta ahora de herramientas externas a Amazon para conseguir velocidad de ventas y reseñas, pero dentro de este apartado creo que merece la pena hablar también del programa que se llama Vine, que es un programa dentro de Amazon que te permite regalar producto a un 100% de descuento a clientes especiales de Amazon o a clientes que Amazon ya ha escogido para ti. ¿Qué hace este programa? Bueno, pues muy sencillo. Primero, genera velocidad de ventas y posicionamiento relativo sin demasiada fuerza y, por supuesto, segundo, genera reseñas. Aquí el ratio de reseñas con respecto a las ventas es altísimo porque se supone que estos clientes saben perfectamente que Amazon les entrega producto gratis y que tienen que escribir una reseña objetiva. Las reseñas pueden ser tanto positivas como negativas porque son, bueno, pues supuestamente objetivas y no se puede influir de ninguna manera en ellas. Esto es un programa totalmente controlado por Amazon y aquí todo es objetivo. Tú como vendedor nunca puedes hacer eso, tú nunca puedes regalar un producto o darlo descontado a cambio de una reseña porque va contra los términos y condiciones de Amazon, pero Amazon puede hacerlo. Por el momento que sepáis que es un programa que es gratuito, yo lo he utilizado, pero no me extrañaría en absoluto que en breve cobren algo por este programa. Ok, hasta ahora hemos hablado de software y herramientas tanto de pago como gratuitas, pero para poder hacer estas promociones necesitamos estar dispuestos a regalar producto y para esto se necesita un presupuesto. Aquí os he puesto un presupuesto ejemplo de 200 dólares, que serían 20 unidades de regalo a 10 dólares de coste, incluyendo el coste por unidad y las comisiones de Amazon. Y el resultado de esto serían 20 unidades por 10 dólares de coste igual a 200 dólares. Esto sería un ejercicio habitual, es decir, regalar producto para conseguir nuestras primeras reseñas y, por supuesto, velocidad de ventas. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que, primero, esto es totalmente opcional y no es necesario. Y segundo, que si lo hacéis, el número de unidades a regalar depende totalmente de cómo de competitiva sea vuestra categoría. A veces, con muy poquitas unidades, te posicionas muy rápido, pero otras veces cuesta muchísimo porque el nicho es muy competitivo. Si vais a regalar producto, os aconsejo hacer la estrategia del break-even para no pagar demasiadas comisiones a Amazon. Ya sabéis, cuanto más caro sea el producto, más comisiones pagáis. Pero bueno, de este tema ya hablaremos más adelante. Y antes de continuar, que ya hemos comentado este tema, recordar una sola cosa cuando hagáis promociones en Amazon. Nunca, nunca, nunca se debe pedir una reseña a cambio de un producto gratis o descontado. Se puede regalar productos sin ningún problema y que los clientes decidan libremente si quieren escribir una reseña o no. Pero nunca se puede negociar, condicionar, coaccionar o influir a un cliente para que lo haga. ¿Ok? Mientras os acordéis de esto, siempre estaréis dentro de los términos y condiciones de Amazon y no tendréis ningún problema. Bien, y luego pasamos al presupuesto de anuncios patrocinados o PPC, Pay Per Click, que pueden ser entre 100 y 500 dólares para un lanzamiento mínimamente decente. Y os he puesto aquí, bueno, pues el más bajo serían 100 dólares, pero podéis poner 100, 150, 200 dólares. Y luego he añadido otros gastos que no son necesarios, pero bueno, hay gente que si está interesada y los pongo aquí para que los tengáis bien detallados. Y sería un viaje a la Feria de Cantón que puede costar entre 1.500 y 3.000 dólares, dependiendo del presupuesto. Y os he puesto aquí 1.500 si es que vais, bueno, pues con un presupuesto ajustado. Importante decir que las últimas ediciones de la Feria de Cantón, por motivos de COVID, obviamente fueron online y no fueron presenciales. La gente no podía ir a la feria. Entonces, si lo hacéis online, obviamente os vais a ahorrar el viaje, pero también es cierto que la ventaja de la feria es ir presencialmente, estar allí, tratar personalmente con los proveedores, comprobar allí mismo la calidad de los productos, negociar y, bueno, pues hacer un montón de cosas. Y incluso si se tercia o si os apetece, ir a comer con ellos o visitar la fábrica y hacer, bueno, pues un trato más de tú a tú. Tener en cuenta que hacerlo online, es decir, visitar la Feria de Cantón online. Es como si básicamente entraras en Alibaba y, bueno, pues no vas a tener mucha ventaja ni mucho poder de negociación. Simplemente, bueno, pues puedes hacer lo mismo a través de Alibaba y hacer un Zoom con los proveedores y básicamente sería lo mismo. Pero bueno, también es importante, es interesante. Y luego tenéis la opción de invertir en cursos o información que os pueden servir para acelerar el aprendizaje y evitar cometer un montón de errores que normalmente la gente comete cuando empieza a vender en Amazon. Pero que sepáis que esto es totalmente opcional, no es necesario y simplemente a gusto del consumidor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo para que veáis cuánto dinero necesitaríamos para vender en el mercado norteamericano y vamos a ir reflejando los resultados de un caso hipotético. Imaginemos que vosotros no queréis vender como persona física, sino que queréis vender como una empresa. Entonces aquí lo que hacemos es introducir un cero, le damos a Enter y obviamente aquí el coste es igual a cero. Y después tenéis dos opciones, cuenta individual de Amazon o la cuenta Pro. Imaginaos que queréis la cuenta Pro porque queréis tomar el negocio en serio desde el principio e introducís un 1 en esta celda. Y como veis aquí, se multiplica automáticamente el 1 por 39 y ya podéis empezar a contabilizar 39.99 de coste que vais a necesitar. Luego entre Jungle Scout, Helium 10 y Shopkeeper, imaginaos que no queréis empezar con software o herramientas desde el principio, que simplemente queréis empezar con Shopkeeper para tener claros vuestros cálculos de negocio que son básicamente las ventas y el margen. Entonces lo que vamos a hacer es empezar con la opción más económica que son solamente 20 dólares y vais a utilizar las pruebas gratuitas de Helium 10 y de Jungle Scout, así que serían cero. Entonces le damos aquí a un 1 por 20, que es igual a 20 en Shopkeeper. Y recordad que este es un caso hipotético para que veáis cómo funciona la tabla porque en realidad con mis enlaces al principio tendríais meses gratis de prueba con Shopkeeper. Obviamente ya estáis viendo que si no necesitáis algo, vamos a poner ceros. Bien, muestras de vuestro producto. Pues sí, vamos a necesitar muestras sí o sí. Así que introducimos un 1 y os pone como resultado 50 dólares. Luego el producto más el envío, más la importación, etc. Aquí también introducimos un 1, obviamente, porque lo vamos a necesitar también sí o sí. Control de calidad. Bueno, pues esto es indispensable. E introducimos un 1 y vamos a ver que aquí pone 100 dólares ya de coste asumido. Luego aquí en los códigos GS1 le vamos a poner también un 0 porque no queremos pagar por los códigos. Es decir, vamos a ir a por la opción más barata, que sería solicitar la exención de códigos GTIN, que son los SEAN o los UPC, y vamos a introducir un 1 y vais a ver cómo se queda exactamente igual porque no tiene coste. Luego vamos a hacer un logo y un diseño de packaging. Así que adelante ponemos un 1 y también vemos cómo se convierte en 100 dólares. ¿Un render en tres dimensiones? Adelante también. Ponemos un 1 y obtenemos como resultado 100 dólares, aunque sea un poquito exagerado, un poquito conservador. Ya sabemos que lo podemos conseguir por menos, pero vamos a ser precavidos y si queréis, bueno, pues vosotros aquí podéis poner 100 dólares o podéis poner 25, lo que sea que cueste realmente. Con referencia al registro de marca, yo os recomendaría que lo hicieras desde el principio, el registro de marca, porque realmente este es el propósito final de un proyecto de marca privada y una vez que tienes la marca aprobada en la oficina de patentes y marcas y además dentro del registro de marcas de Amazon tienes muchísimos beneficios importantes. Además, hoy en día, precisamente, precisamente para registrar tu marca dentro de Amazon ya no hace falta esperar esos famosos 4, 5, 6 meses que hacían falta antes para que la oficina de patentes y marcas te diera el número definitivo de registro. Ahora, con el número de solicitud de presentación en la oficina de patentes y marcas, podéis registrar vuestra marca dentro de Amazon prácticamente al momento, en cuestión de días. Entonces, aquí podemos vender un producto sin problema genérico, sin marca o pedir una exención de marca, pero, como os digo, no es lo ideal, así que lo que vamos a hacer es ir adelante, ir adelante con el registro de marca y vamos a poner un 1. Si elegimos esta opción, también vamos a necesitar un abogado para que nos haga la vida más fácil y vamos a poner aquí también un 1. Para los que queráis ser más aventureros y hacerlo vosotros mismos, lo podéis hacer perfectamente sin ningún problema y poner un 0, pero yo voy a poner un 1. En la página web, en este ejemplo, vamos a poner simplemente un 0 y nos vamos a centrar únicamente en Amazon. Entonces, ya habéis visto aquí que hemos dicho que no vamos a vender como persona física, hemos puesto un 0 y que vamos a crear una empresa en Estados Unidos. Entonces, vamos a poner un 1 porque lo vamos a hacer en Nuevo México, que es la opción más barata de todas. Luego, en Wyoming le vamos a dar un 0 y a Delaware le vamos a dar un 0. Aquí, en el EIN, le vamos a dar también un 0 porque poniendo un poquito de atención, rellenando los formularios, se puede conseguir solo perfectamente. No necesitas que te lo haga IncFile. Y aquí en la dirección postal lo vamos a tener que hacer sí o sí, así que vamos a poner un 1 para la opción más barata que es Fiscal Adres de 7.98 y acordaos que esto es un coste mensual. Entonces, seguimos abajo y lanzamiento y promoción. Bueno, si estamos empezando, no es que lo necesitemos obligatoriamente y podemos prescindir de ello perfectamente. Pero por el coste que tiene MoneyChat y lo eficiente que es, vamos a poner aquí también un 1. Y vemos cómo asciende a 30 dólares, que son básicamente 10 dólares de MoneyChat y 20 dólares de Facebook Ads. Acordaos que esto es simplemente un ejemplo, ¿ok? Si queréis utilizar ViroLaunch o Vipon, tendríais que cambiarlo a 200 dólares y a 100 dólares respectivamente. Entonces, vamos a poner también un 1 en productos de regalo y también en presupuestos de anuncios PPC. Aquí en la feria de Cantón, el viaje a Cantón en Guangzhou en China, nos lo vamos a ahorrar, vamos a poner un 0 y también ponemos un 0 en los cursos. Entonces, bueno, veis que después de introducir ceros y unos en este ejemplo, tenemos lo siguiente. 39.99 de la cuenta Pro, 20 dólares de Shopkeeper, 50 dólares de muestras, 1.000 dólares de coste de producto, 100 dólares del control de calidad, 100 dólares de Fiverr, 100 dólares de Fiverr, otra vez, 225 dólares de registro de marca en el USPTO, 249 dólares de abogado, 50 dólares de la LLC, 7.98 de dirección física, 30 dólares de Manichat, 200 dólares de producto regalo, 100 dólares de PPC y suman un total de 2.271 dólares. Esto sería en el caso de que quisiéramos vender en Estados Unidos, en la cuenta de Norteamérica, con las elecciones que hemos hecho. Obviamente, cuantos más conceptos vayas escogiendo, bueno, pues más va a costar. Pero podéis utilizarlo como si fuera simplemente un menú a la carta, donde podéis añadir o eliminar conceptos según os convenga. Bien, y pasamos ya al ejemplo de cuánto dinero necesitaríamos para vender en España o en Europa en general. Entonces, vamos a tener unos conceptos muy, pero que muy similares a los Estados Unidos, aunque cambian ligeramente y vamos a ver qué es lo que vemos. Lo primero sería vender como persona física y hay que decir que hay mucha gente que hace esto cuando no tiene mucho volumen de ventas, aunque saben perfectamente que con el tiempo, cuando Amazon ve que empiezas a rondar los 10.000 o los 15.000 euros, te contactan y te piden los datos de autónomo o de empresa. Pero bueno, inicialmente podéis empezar a vender como persona física y no te van a decir nada a no ser que empieces a coger un poquito de volumen. Entonces aquí, como veis, no nos costaría nada. Si decidís haceros autónomos porque no queréis crear una empresa desde el principio, bueno, que sepáis que vais a tener que pagar aproximadamente como mínimo unos 60 euros al mes durante los primeros 12 meses, siempre y cuando no hayáis sido autónomos anteriormente. ¿Ok? Podéis beneficiaros de esta tarifa reducida. Si no, tendríais que pagar más. Entonces aquí os lo he puesto, 60 euros traducido y convertido a dólares, 71 dólares. Bien, quiero hacer una anotación antes de seguir adelante y es que si habéis empezado a vender, por ejemplo, en Estados Unidos con una entidad o un vehículo específico, podéis abrir la cuenta europea de la misma forma y con la misma entidad. No tenéis que crear una empresa adicional. Y al revés, es exactamente igual. Si vendes ya en Europa con una entidad, podéis utilizarla para vender también en Estados Unidos. Cuenta individual de Amazon, ya sabemos que no cuesta nada. Cuesta 0.99 céntimos por cada unidad que vendemos y luego la cuenta pro que cuesta 39 euros, que son aproximadamente 46 dólares al cambio actual. Los costes de Jungle Scout, Hillington y Shopkeeper ya los hemos visto antes, los tenéis aquí. Y después muestras del producto, que esto se queda igual, vamos a poner 50 dólares. Producto más envío, más impuestos de importación, vamos a poner 1.000 dólares. Control de calidad se queda igual, 100 dólares. Solicitamos, en este caso, la exención de códigos GTIN, EAN o UPC, que tiene un coste cero. Y después el listing, 100 dólares. Las fotos, 100 dólares. Después la marca en la oficina de patentes y marcas en España cuesta exactamente 126.61 euros. Como veis aquí, al cambio en dólares, 150.87. Y ahora estoy en la oepm.es y como veis, registrar la marca cuesta 126 euros por una clase y por cada clase sucesiva, por cada categoría sucesiva, son 82 euros. Y esto es si lo hacéis todo a través de un sistema electrónico. Si no lo hacéis electrónicamente, os va a costar 148 euros. Después, para registrar vuestra marca en España, a través de un abogado, os puede costar entre 150 y 400 euros. He puesto aquí simplemente una media de 200 dólares, que serían unos 160 euros, ¿ok? Esto en caso de que no lo queráis hacer vosotros y queráis delegar esto en un abogado. Pero lo podéis hacer vosotros perfectamente. Y después hacer una página web propia, bueno, pues nos puede costar aproximadamente 50 dólares, como mucho, ¿ok? Y si decidís hacerla con Shopify, tendréis que adaptar esto al plan que escojáis y se verá reflejado en la hoja de Excel. Bien, seguimos adelante y vamos a hablar de la creación de una empresa SL, que es una sociedad limitada. Y no miréis ahora, por favor, los 3.000 euros de capital, porque ahora lo comentaremos. Os va a costar aproximadamente la creación 345 dólares. ¿Por qué? Porque lo podéis hacer a través de esta página web, que se llama Sociedades Express. Te cobran 290 euros, que hecha la conversión serían unos 345 dólares. Y lo que incluye es, primero, la solicitud del nombre, la constitución en la notaría, la inscripción en el registro mercantil, el alta en la agencia tributaria, en la seguridad social y en la agencia de protección de datos. O sea, que te lo hacen todo. Después tenemos que hablar de los 3.000 euros de capital. 3.000 euros de capital que tienes que depositar en la cuenta bancaria de la empresa que estés creando, porque es precisamente un requisito legal. Entonces, esto no quiere decir que te quedes sin el dinero, sino que simplemente tienes que hacer una aportación dineraria de 3.000 euros en la cuenta y al día siguiente los puedes volver a sacar sin ningún problema. Y los puedes utilizar para lo que quieras siempre y cuando tenga que ver con un gasto directamente relacionado con la empresa. O también lo que podéis hacer es hacer una aportación a la empresa con bienes que asciendan a estos 3.000 euros. Es decir, podéis aportar material de oficina, un ordenador, un coche, etcétera, etcétera. El total del valor de estos bienes tienen que sumar 3.000 euros o más y de esta forma contaría como si estuvieras aportando ese dinero necesario, pero sin necesidad de hacerlo en cash o en efectivo. Entonces, tener esto en cuenta, que realmente no es un gasto, sino que más bien es una aportación a tu empresa. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí para que simplemente lo tengáis en cuenta. Entonces, el coste realmente serían unos 345 dólares y después tenéis que tener en cuenta que en las empresas, en las SL, tiene que haber un administrador de la empresa y ese administrador deberá darse de alta como autónomo. Supuestamente, supuestamente, un autónomo societario debería pagar una cuota mensual de 371.51 euros. Pero, 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 después del par de sentencias del Tribunal Supremo del año 2019 y 2020, teóricamente ya podríais aprovechar la tarifa plana de 60 euros al mes por los primeros 12 meses, que son unos 71 dólares. Esto os recomiendo que lo chequeéis o lo comprobéis con vuestro asesor personal. Obviamente, si optáis por esta opción, esta opción de la empresa, y vais un poquito hacia arriba, esta opción de autónomo la tenéis que quitar. Aquí habría un cero. Y lo que cabe reseñar aquí es que muchas personas en Europa deciden crear empresas en países o en lugares como, por ejemplo, Estonia, Chipre, Malta, Isla de Man, Hong Kong, etcétera, etcétera, por sus supuestas ventajas fiscales. Pero, si sois residentes en España, no os recomiendo estas estrategias, porque tarde o temprano tendréis problemas con las reglas CFC o lo que le llaman los CFC Rules. Si sois residentes en España, os convendría crear una SL en España y declarar localmente o una LLC en Estados Unidos y declarar también localmente, porque son transparentes. Como he dicho antes, si residís en Estados Unidos, lo más normal y conveniente es una LLC y, si residís en el resto del continente americano, podéis crear una empresa local en cada uno de vuestros países o una LLC. Aunque, en este caso, yo siempre optaría siempre, siempre por una LLC. Bien, seguimos adelante con el lanzamiento y promoción. Aquí Manichat se mantiene exactamente igual y hay solamente una pequeña variación con respecto al ejemplo anterior que os he mostrado en Estados Unidos. Los softwares de posicionamiento varían dependiendo del país europeo donde hagamos el lanzamiento, por ejemplo, en España, en Francia o en Italia. Por ejemplo, VireLunch solamente nos cobra 50 dólares por hacer un lanzamiento en España, mientras que en Estados Unidos nos cobran 200. Y luego, por ejemplo, en Inglaterra y en Alemania nos van a cobrar un poquito más. En estos dos países nos cuesta unos 100 dólares. Después, el presupuesto de productos de regalo. Os he puesto aquí, igual que en Estados Unidos, unos 200 dólares y el presupuesto de anuncios patrocinados o PPC entre 100 y 500 dólares. Y he puesto 100, pero que sepáis que podéis poner lo que queráis. Y ya finalmente os he puesto aquí la Feria de Cantón. Exactamente lo mismo, unos 1.500 dólares y los cursos y formación donde no he puesto nada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo como también hemos hecho para Estados Unidos. Y vamos a empezar por estos conceptos. ¿Venta como persona física? No. Digamos que vamos a empezar como un autónomo. Vamos a poner un 1 aquí. ¿La cuenta individual de Amazon? No. Vamos a coger la cuenta Pro. Vamos a poner un 1. Luego vamos a coger Jungle Scout, por ejemplo. No tenéis por qué hacerlo, pero vamos a darle aquí un 1. Vamos a coger Shopkeeper también porque es muy útil y muy barato. Y vamos a poner un 1. ¿Muestras de tu producto? Sí. ¿Tu producto más envío, más impuestos? Sí. ¿Control de calidad? Sí. ¿Exención de códigos GTIN que son EAN o UPC? Sí, también. ¿GS1? No. ¿Listing con logo y packaging en Fiver? Sí. ¿El fotógrafo o el render? Sí, también. Un 1. ¿La marca la vamos a registrar? Así que ponemos un 1. En el abogado vamos a poner simplemente un 0 porque lo vamos a hacer nosotros mismos. En la página web propia, de momento, vamos a poner un 0 porque no la vamos a hacer. No la ponemos. En creación de empresa, como hemos dicho antes, vamos a empezar como autónomos, así que de momento no la vamos a hacer. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo y nos hacemos primero autónomos. Vamos a ver si el negocio funciona y si el negocio funciona, bueno, pues siempre hay tiempo de crear una empresa y después hacer un cambio de titularidad de autónomo a empresa, que es un proceso sencillo que puede durar entre unos días y unas semanas. Entonces, aquí en empresa ponemos un 0. Y aquí en autónomo societario ponemos un 0 porque ya hemos puesto anteriormente un 1 en autónomo y esto es solamente para autónomos societarios. Después los softwares no los voy a utilizar de momento, pero Manichat me gusta tanto que vamos a invertir 30 dólares, así que ponemos un 1. El presupuesto de productos regalo, vamos a poner un 1 y anuncios patrocinados también lo hacemos, así que vamos a poner un 1. Y ojo, porque estos son temas o puntos opcionales y podéis elegir no pagarlos al principio, con lo cual os va a reducir bastante el coste de iniciación. Entonces, veis aquí que el total nos costaría unos aproximadamente 2.027 dólares para poder empezar a vender en Amazon en estas circunstancias. Un punto importante a tener en cuenta es que si ya, por ejemplo, estáis vendiendo en los Estados Unidos, hay muchos gastos que no vais a tener que afrontar para poder vender en Europa porque, pues obviamente ya los habréis pagado anteriormente y viceversa, si estáis en Europa para ir a Estados Unidos. Y ejemplos de estos son la creación de la empresa y el coste de creación de marca. Entonces, bueno, ya estáis viendo cómo podéis ir jugando con estas tablas y cómo ver realmente el coste total de empezar a vender en Amazon dependiendo de las circunstancias personales de cada uno. Esto es realmente un menú a la carta que depende de lo agresivo o lo tranquilo que quiera ser en este negocio. Bien, y ahora vamos a hacer el mínimo minimorum. ¿Cómo alguien sin prácticamente ahorros que quiere empezar a vender en Amazon podría hacerlo? Obviamente no es recomendable empezar en este negocio si andas muy pero que muy justo de dinero, pero aún así, si se quiere, se puede empezar. Entre venta como persona física o autónomo, obviamente lo haría como persona física sin tener que comprometerme a una cuota mensual de entrada. Por lo tanto, aquí pondría un 1. 1. La cuenta individual o la pro. Bueno, pues entraría como individual porque así solo pagaría 0.99 por cada venta realizada. Obviamente no vamos a comprar ningún software, ninguna herramienta, así que todos ceros. Muestras de producto, inspecciones de calidad y códigos EAN o UPC, absolutamente nada. Vamos a poner un 0. Y en producto más envío más importación, vamos a modificar la cantidad al producto que compre con la cantidad que tenga disponible en ese momento. Vamos a poner, por ejemplo, una cantidad a comprar de 100 unidades. Listing, fotos, registro de marca, abogado y página web, ponemos un 0. La creación de empresa y cuota de autónomo, como imagináis, también ponemos un 0. Lanzamientos y pago por publicidad, 0 en todo. Y viaje a la feria de Cantón y formación, pues obviamente tampoco se va a prestar a ello. Así que ponemos un 0 de nuevo. Como veis, la inversión necesaria es únicamente en este momento para el producto, que en este caso van a ser 500 dólares. Vuelvo a recalcar que esto es o no es lo ideal, no es lo ideal para marca privada, pero si por ejemplo quieres hacer arbitraje podéis empezar con estas cantidades o incluso con menos. Y este es el mínimo minimorum, es su máxima expresión para comenzar a vender en Amazon. Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado me encantaría que os suscribierais a mi canal. Y para los que estéis interesados en este increíble mundo de Amazon, ya sabéis que podéis contar con mis formaciones, que las tenéis justo debajo del vídeo, y donde vais a aprender exactamente todo lo que he hecho yo para llegar donde me encuentro hoy en día y lo vais a poder hacer en la décima parte del tiempo que lo hice yo. Y por supuesto, ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!